Me llamo Carlos y tengo 27 años. Este proyecto se nos ocurrió hacerlo debido a que, bueno, cuando venía aquí gente a casa de visita o alguna fiesta, pues a veces no teníamos asiento para todos y queríamos algo diferente y que, bueno, la gente pudiera usar tanto cuando viniera a casa como cuando estamos nosotros solos en ella. Para la idea del proyecto hemos mirado principalmente en internet. Para este proyecto no hicimos ningún boceto, simplemente pensamos en los materiales que queríamos usar porque íbamos a tener el puf tanto dentro de casa como fuera. Entonces pensamos que con una cuerda, unas ruedas y unos tablones, además de la rueda, pues nos iba a ser suficiente para poder crear lo que necesitábamos. En Leroy Merlin compramos tanto la cuerda como el tablero, que era de MDF. Compramos las ruedas que van debajo del puf, la tornillería y también las barritas de silicona para ir pegando toda la cuerda alrededor del puf. La experiencia en tienda fue muy buena y en Leroy Merlin sí que nos asesoraron qué tipo de cuerda necesitábamos usar para hacer este proyecto y también qué tipo de barniz, porque lo hemos barnizado para darle una especie de protección y que no sufriera con el desgaste. Y nos explicaron qué tipo de barniz en concreto era el específico y el correcto para nuestro proyecto y la verdad es que nos atendieron excepcionalmente y estamos muy contentos con el resultado final. Para realizar el proyecto me ha ayudado mi hermano, que es más manitas que yo, y cuando hacemos algún proyecto lo solemos hacer entre dos porque es más fácil, tardamos menos y la verdad es que a uno le costaría mucho más si entre los dos nos ayudamos. El proyecto es tal cual lo habíamos imaginado porque lo que habíamos visto en internet nos inspiramos y ha quedado tal cual habíamos pensado en un principio. No cambiaríamos nada del proceso porque creemos que hemos seguido los pasos lógicos para hacerlo y nos gusta tal y como está. Lo subimos a la sección de proyectos de la comunidad porque nos pareció interesante, es más, ahí fue donde vimos algunas ideas para hacer este puf. Y dado que la gente iba compartiendo sus proyectos y las cosas que hacía, pues a nosotros nos parecía interesante y también nos apetecía compartir con el resto de usuarios lo que íbamos a hacer y por eso nos decidimos. Bueno, los comentarios que hemos recibido nos han producido satisfacción porque les ha gustado mucho, la verdad es que ha sorprendido y nos hemos quedado muy contentos de la opinión positiva que tiene la gente sobre nuestro proyecto. Le diría que no tuviera miedo, que planifique, que tenga muy claro lo que quiere hacer y si necesita ese asesoramiento que pregunte a un experto que él le va a decir cómo hacerlo paso a paso y de verdad que no se quede con las ganas porque si no se va a arrepentir.